Música Un gran lugar, lindo lugar, un gran lugar para cagar De aquí para allá, de allá para acá, son los guerreros de la gran ciudad Día a día a enfrentar la corrupta sociedad De aquí para allá, de allá para acá, son los guerreros de la gran ciudad A morir o a matar, eso el destino lo dirá Oh, na, 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 na De aquí para allá, de allá para acá, son los guerreros de la gran ciudad Día a día a enfrentar la corrupta sociedad De aquí para allá, de allá para acá, son los guerreros de la gran ciudad A morir o a matar, eso el destino lo dirá Oh, na, 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 na De aquí para allá, de allá para acá, son los guerreros de la gran ciudad A morir o a matar, eso el destino lo dirá Ooooooh Na 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 Oh Nah 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 Yeah Yes